Pero tú me prometiste volver, tú dijiste espérame y ahora me dices que todo ha cambiado, que no eres el mismo de ayer. Bueno, y uy... Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo... Uy, ni que fuera yo de Yanina. Yo soy Mar y esto no es pay para viejas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Y yo que me alegro. Pero bueno, ¿qué me está pasando? Estoy poseída por los youtubers. Bueno, hoy os traigo un vídeo, ahora sí, fuera de coñas, vamos ya, en serio, ¿eh? Vamos a hacer un pastel de carne, ¿cómo lo llamamos? No sé. Sí, yo creo que es como un pastel de carne, ¿vale? Que lo he visto hace unos días, que me ha encantado, pero la Mari siempre dando facilidades. Vamos a ver, que este pastel se hace con hojaldre y que tienes que andar haciendo ahí los cacharrinos estos, madre mía lo que me hace rollo, pero bueno, los cacharrinos estos, los circulitos, que no, que ya te los venden henchos y encima se quedan más crujientes, he dicho henchos, se quedan más crujientes y más ricos. ¿Cómo se nota? Que el calor me supera, me supera. Me he ido esta mañana, he salido un rato y he vuelto a aficiaica, digo, tengo que terminar la recetuki, porque si no, se me lo comen y no la puedo grabar. Bueno, pues que no, vamos a hacer este pastel de carne crisantemo, que se llama Por lo bonito que queda, pero lo vamos a hacer con obleas. Claro, pero si ya lo pones en el título, Marija, qué pesada eres. Ya lo sé, pero todo hay que contarlo, que te deje de rollos y además es que queda precioso y espectacular. Así que nos vamos a ir con los ingredientes que son, verás que te, verás, verás, la carne picada, las obleas, el queso y poco más. Y luego con lo que te dé la gana a ti de acompañarlo. ¿Y para qué es esto? Para el día de tu madre, que como una madre no hay nada, un hijo la pone buena, decía la canción. Pues nos vamos ya con los ingredientes, ya sí que sí, que no me enrollo más y al final probaremos. Una delicatese y qué bonito queda, oyes. Muy bien, pues vamos allá. Primer paso, primeros ingredientes. Nada, muy básico todo. Medio kilo de carne picada. En mi caso es de cerdo porque me encanta, sale muy jugosa. Podéis usar la que más os guste. Una cucharadita pequeña de ajito en polvo. Muy facilito y aunque parecen poquitas cosas, pero le da un sabor muy, muy rico. Un poquito de perejil también, una cucharadita pequeña. Vamos a añadir el huevo. Le vamos a añadir un poquito de sal al gusto. Un par de piquitas, le añado yo. Y dos cucharadas de las grandes, de pan rallado. Ahí está. Pues venga, a mover, se ha dicho. Hombre, ya. Siguiente paso. Una vez que ya tenemos la carne, es coger un molde, el de bizcocho, el que tengáis, y también depende de las personas que seáis. Oye, pues si sois muchos, hacéis más y si no, pues menos, ¿vale? Un molde que he puesto papel de cocina, uy, de cocina, papel de hornear y lo he untado, he echado un chorrito de aceite y con papel de cocina, eso sí, lo he extendido todo bien. ¿De acuerdo? Pues este es el segundo paso. Vamos a poner el tercero. Pues siguiente paso y siguientes ingredientes. Obleas de empanadilla, vamos, esto ya más fácil, ¿qué quieres que te diga? Y quesito rallado, cuatro quesos o el que más os guste. Entonces, con una cuchara pequeña, para no pasarnos, vamos a coger un poquito de carne voy a soltar un poquito, que es mucha. Ahí. Y vamos a ir extendiendo. Le he dejado el papelito para ahora, al hacer así, que no se me quede pegado. ¿Vale? Y extendemos bien. Ah, pues yo pensaba que era mucho, que no, que no, Mari. Echa otro poquito, hija. No seas roñosa. Sin llegar a los bordes. Ahí. Ahí está. Y ahora, un poquito de quesito rallado. Cogemos. La oblea, la doblamos. Os muestro. A ver, ¿me veis bien? Sí. Primero, por la mitad, voy a ir quitándole el papelito. Primero, por la mitad. Y luego, otra mitad. ¿Veis? Tiene que quedar, pues como especie, pues de una florecita. Yo creo que lo veis bien, ¿verdad? Y aquí, apretamos un poquito y pinzamos. ¿Veis? Y nos pasamos mucho echando, pero no importa porque luego el quesito se va a gratinar. Entonces, tengo aquí el molde y voy a ir colocándolos así, uno detrás de otro. Según lo voy haciendo ahora después, cuando tenga unos poquitos, os muestro. Mirad, antes de continuar, os doy una idea para que lo hagáis un poquito más rápido, ¿vale? Que no vayáis de uno en uno. Yo he extendido unos cuantos, unos poquitos. He ido poniendo pelotillas de carne, extendiéndolo y poniendo el queso. Y ahora ya, pues lo voy cerrando. ¿Te parece qué? Bueno, bueno, me vas a decir tú a mí que no me ha quedado todo bonito, ¿eh? Venga, no me enrollo más. Fijaros qué monería. Oye, que no se tarda nada en hacer, ¿eh? Pero qué presencia más bonita. Nos vamos al horno. 180 grados, entre 35 y 40 minutos. Fuego de arriba y de abajo. Y cuando veamos que empieza a dorárselo de arriba, ya sabéis, como siempre, lo tapamos con papel de metal. ¿De acuerdo? Vamos, lo que viene a ser papel al balde de toda la vida del señor. Pues venga, vámonos al horno y luego le daremos una manica de pintura. Cami corto, que creo que no lo he dicho. Oh, my goodness. No, 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 no. Mirad, qué bonito. Oye, exactamente 40 minutos. He ido controlando, ¿eh? ¿Veis los bordecitos tostadicos por abajo he hecho? Bueno, bueno. Un espectáculo. ¿Qué le voy a poner yo de acompañamiento? Pues lo suyo, lo típico, un purecique de patata. Así que venga, voy a esperar que enfríe un poquito, quitarle el moldecito. Es que está ardiendo, lo acabo de sacar. Y ya os enseño la presentación. Madre mía, qué bonito. Cambio corto. Bueno, vamos a ver. Oye, enfócate. ¿Qué te pasa? Ahora, una cosita, que voy tan deprisa, que es que es maemía de mi vida. A ver, ya lo he hecho, ¿vale? Se nota. Una capita con mantequilla. He derretido aquí, lo podéis ver, un poquito de mantequilla. Nada, una cucharada, cucharadita de las pequeñas colmaditas. Y le he ido dando bien a todo, ¿eh? Que esto le va a dar un sabor y queda todavía mucho más bonito. Nada, hija, es que con las prisas... Bueno, pues ahora sí, vamos con la presentación. Bueno, pues fijaros, así lo presento yo. Uy, lo presiento. A ver, le he puesto un poquito de puré de patatas debajo, adornado con un poquito de perejil. Y lo que es el rosetón del centro, se lo voy a dejar a mi cari. ¿Eh? Mirad qué bonito queda. Bueno, y os muestro. Se ha desmoldado perfectamente. Y aquí tengo los otros. Entonces, nada, ahora que toca, ¿eh? Este para mi cari. Pero otro para mí. ¡Vamos a probarlo! Pues nada, como de costumbre, ¡eh, voilà! A ver, os puse el platito con el puré de patata que mi cari se chupó. ¡Qué rico! Pero es que a mí me apetece casi más que con tomatico. Es que esto, imaginaros, tomate. Es como si fueran empanadillas, pero oyes, más vistosas, ¿no? Más bonitas. Su carne picada, sus obleas, su tomatigue, ¿eh? ¿Qué te parece? Yo es que estoy de verdad encantada de la vida con esta receta. Y que sepáis que estos son los que han quedado. Ya sabéis que en mi casa tenemos muy buena boca y comemos muy bien. ¡Vamos a probarlo! ¡Vale, mira, mira! Esto está muy bueno. Mira que yo lo cojo así, ¿eh? A mí es que me apetece más con el tomatín. Bueno, verá, verá que la voy a mirar. Voy a soltar el plato. Además, es que está calentito todavía y crujiente. Es que está muy bueno. En serio, ¿eh? Pedazo plato que se comía mi cari. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Se oye! Mirad que crujiente, que bien hecha la carne. Acordaros que la ponemos cruda. ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Yo tengo un hambre, para no variar. Queda calambre. Que está muy bueno. ¡Mmm! 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 Yo creo que se ha oído. ¿Eh? Te lo digo yo. ¡Mmm! ¡Pero qué bueno! Ahora cuando cuelgue estos me los zampo. Es que no sabéis qué rico queda. La masa de la empanadilla, ya cuando estás cogiendo lo de arriba, que está todo cogientito, vamos. ¡Que se lo hagas a tu mamá! ¡Háselo a tu mamá! ¡Venga! ¡Un momento! ¡Uy! ¡Qué es esto! ¡Uy! ¡Dios mío! La jarrita que me regaló mi niña, Maricarmen Moya. Por cierto, niña, ya no me escribes. ¿Qué te pasa? ¿Te he hecho algo? ¡Dime algo! ¿Eh? Si es por lo del WhatsApp, ya sabes que va como el culo. Bueno, pues lo dicho. ¡Uy! ¿Qué hago yo enseñando esto? Lo dicho, que espero que os haya gustado esta receta, que voy a buscar la campañuela, que hoy me estoy enrollando, además. Suscríbete, dale a like, tócame la campañuela, la 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 papun. Si hoy estoy un poquito de idea de la olla, pero vamos, es que esta receta se merece todo eso y más. Lo dicho, que te quiero un huevo y medio, no lo dudes nunca, y no abro mal la ventana, porque son las 4 de la tarde y pega una solanera de la leche. ¿Eh? Para que veáis. Me espero yo a que coma todo el mundo para luego grabar y para que me dejen tranquila, también es verdad. Que te quiero muchísimo. Suscríbete que te pateo hoy. ¡Uy! ¡Qué mona estoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!